Dígale, ya te caché, sé, que me mientes Así De esas No Escúchalo Báile enamorado Disco Nuevo Más poderoso Así Escúchalo Más poderoso Así No quiero cerveza ni vino Oye, pues lo único que quiero es que sos mi padrino Escúchala Esta noche para mi famoso Zagari Desde la JMM Desde 2017 contigo ¡Oh! Así Así Cántalo conmigo Dedícasela Y dile Tengo lágrimas para llorar ¡Oh! Esta pena que traigo en el alma Nadie la puede calmar Baila la chicarcas Baila la chicarcas Guasos de la tempe ¡Oh! ¡Oh! Dice Mi alma de flora Mi hermosa lau Chula Como dice Tu sonrisa Tu sonrisa y tu mirada Tema para Marios De parte de Leoncito En Opaluca Siempre famoso Dice Dice Así Así Escúchalo Adictos Plus de Nopaluca Matus Strongs famoso Dice Dice Dicen Ay Suéltalo Ahí Ahí Tema para la U de Keyer Juanpis Mata Seco Mane El Perico, Malpiolillo, siempre famoso Como dicen, sé que me mientes y sé que me engañas Llegó la banda seguidora del famoso Llegaron los más hostigosos del tipo poderoso Hasta Nueva York Y que favorita del famoso, la famosa Bane Elwin Gómez, la pequeña lana El tanto que me destrozaste el alma Cátala conmigo Así Chuchito Valencia Hasta California, famoso Como dicen El famoso nismo siempre con papá famoso Escúchalo Gallo Temer Cumbia Antes de salir de mi casa mi mamá me dijo Oye famoso llévate tu rosario Vas a representar a tu barrio Los malditos atrevidos Hasta Máximo Cerdán Para Chacal y Cama, Nacho Estoño Güero Coco Mi pequeño Alexander Tomate siempre con famoso Ahí Como dicen Sé que me mientes y sé que me engañas Báilale Chuchito Valencia Hasta California Hasta California Dice Sé que me mientes El famoso leoncito Y apreciate siempre con famoso Dedícasela Los días son tan tristes al no saber de ti Mi alma te implora Báilala Para el coca y checoli Chamacos de la plazuela Siempre contigo Mirada No No Échale sabor Así Para mi hermosa María Les amó de Gavis Yo te traigo la manta Porque no la pude hacer Oye famoso Le traigo a los primos del Calvario Los des a conocer Para el Lalo Palmorrito El Perrito Para Angelita Galavi Y siempre Hoy Oso Dice Llegó mi chona de almorzón Chula Preciosa Ven Ven chona Ven chona Y sé que me engañas Mándale un beso a tu gente Allá 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 la cámara La cámara Dice Así Sabroso Que regreses junto a ti Que sabor Que sabor Pero que sabor Más poderoso Ahí está mi hermosa Mi chula La chona de Amoso La Ginebra El Richard Para el Grillo Súrtalo La banda de Amoso Dice Ahí Ahí está Uuuuuh Uuuuuh